Otra semana más y aquí estamos en la tienda de dólar general afuera de la tienda de dólar general así que vamos a empezar otra vez el reto de esta semana de 5 dólares en esta tienda además quiero compartirles otras compras que pueden agregar para el día sábado utilizando el cupón compras 25 y te descuentan 5 dólares así que comenzamos la primera compra que está buenísima es en las rasuradoras de la marca BIC encontramos de 3 dólares y además tenemos cupón de 2 dólares estos son cupones digitales manufactureros así que vamos a utilizar este cupón de 2 dólares y pagaríamos un dólar por nuestra rasuradora o por el paquetito de rasuradoras mejor dicho y a un lado están las de 2 dólares con 85 centavos también está pasando el cupón de 2 dólares para ese producto así que ustedes pueden escoger cuál quieren llevar yo me voy a llevar esas de 85 centavos y trae 12 cantidades el siguiente cupón es este de 50 centavos para gel o espuma para rasurar estas están por un dólar con 85 centavos y después de utilizar ese cupón de 50 centavos nos quedan por un o nos queda mejor dicho por un dólar con 35 centavos esa botella de espuma además encontramos otro cupón de 3 dólares de descuento para rasuradoras de la marca Venus el cupón me está indicando que califica para las rasuradoras de la marca Venus pero que sean desechables encontramos también otro cupón compras un producto ya sea Gillette o rasuradora Venus y recibes la espuma completamente gratis así que si hacemos uso del cupón de 3 dólares este producto de 7 dólares nos quedaría por 4 dólares y además nos llevaríamos la espuma completamente gratis recuerden que si quieren llevar estos productos tienen que darle clic a esos dos cupones no si solo a ustedes les ha pasado pero siempre agarro el carrito que hace más ruido en la tienda pero bueno seguimos con las ofertas están estos a 2.75 estos paquetes de jabones y nos indica por acá compras 2 y recibes 2 dólares de descuento instantáneamente además en nuestra cuenta tenemos otro cupón de 2 dólares en 2 productos si llevamos estos paquetes de jabones de 3 cantidades nos da un total de 5 dólares con 50 centavos pero tenemos esos dos descuentos de 2 dólares así que pagaríamos 1 dólar con 50 centavos por 2 paquetes por 6 jabones así como lo escucharon 1 dólar con 50 centavos por los 2 paquetes si ustedes quieren llevar un paquete de 3 cantidades y combinarlo con los jabones líquidos de la misma marca que están por 4 dólares después de los 2 descuentos pagarían 2 dólares con 75 centavos por los dos productos cuando sólo el jabón líquido vale 4 dólares así que está esa oferta buenísima que creo que se va a ir súper rápido esta semana y la siguiente es en los productos de la marca Cotex nos indica que hay cupón de 1 dólar quedando el paquete por 2 dólares con 25 centavos después de utilizar un cupón digital que está en nuestra cuenta la semana pasada les compartía esta compra llevas un producto de la marca Oral-B un cepillo de dientes por 2 dólares y después de utilizar este cupón nuestro cepillo nos queda por 1 dólar así que es una buena compra por si ustedes quieren cepillos o andan en busca de cepillos recuerden cepillos por 1 dólar ya que el cupón nada más puede ser utilizado una sola vez como cualquier cupón digital manufacturero encontramos también este cupón de 4 dólares de descuento en 2 pastas de la marca Colgate y este cupón también de 2 dólares de descuento en una pasta Colgate quedando nuestra pasta por 5 dólares después de utilizar el cupón de 2 dólares o si quieren utilizar el cupón de 4 en 2 encontramos pastas desde 3 dólares 4 dólares por ejemplo si llevan las de 4 les quedaría a 2 dólares cada pasta tenemos producto gratis compras un paquete de la marca Suavitel estas toallitas por 1 dólar con 75 centavos si compramos una nos queda la segunda completamente gratis así que tenemos ese producto gratis para esta semana las galletas de la marca Oreo están a 3 dólares con 50 centavos precio regular pero encontramos un cupón de 1 dólar para galletas de la marca Nabisco así que este paquete de 20 onzas nos queda por 2 dólares con 50 centavos después de utilizar este cupón de 1 dólar de descuento recuerden que ustedes pueden agregar otras galletas yo escaneé esos productos y si aparecen a 2.50 otro producto gratis los Palmolive este jabón para lavar los platos están por 3 dólares precio regular pero encontramos una oferta compras un producto y recibes uno gratis así que pagaríamos 3 dólares por 2 botellas grandes de jabón quedando por 1 dólar con 50 centavos cada botella encontramos también los Ajax en la oferta compras uno y recibes otro gratis solo que en esta tienda no hay ni uno en el área de comida tenemos las avenas de la marca Quaker a 2 dólares cada cajita y tenemos un cupón de 2 dólares de descuento en dos productos llevaríamos dos cajitas por 2 dólares cada una después de utilizar ese cupón pagaríamos 2 dólares quedando cada caja por 1 dólar así que tenemos avena a buen precio en esta tienda y en el área de congelados encontramos los sorbetes por 2 dólares con 50 pero tenemos este cupón de 1 dólar después de utilizar este cupón de 1 dólar esta pinta que está por acá la que está de color rojito nos queda por 1 dólar con 50 centavos las galletas de arroz de la marca Quaker están a 1 dólar con 50 centavos llevaríamos dos y vamos a utilizar este cupón de 1 dólar después de utilizar este cupón de 1 dólar pagaríamos 2 dólares por las dos bolsitas quedando a 1 dólar cada una así que esta sería la compra que voy a realizar el día de hoy llevo los jabones Palmolive producto gratis compro uno por 3 dólares el segundo queda gratis y los jabones que salen por 1 dólar con 50 centavos después de los descuentos antes de cupones me da un total de 14 dólares con 35 centavos salimos de la tienda y ya les voy a mostrar cómo me fue en esta compra muy sencilla de realizar recuerden que estos jabones imagínense de 3 cantidades están por 1 dólar con 50 centavos después de utilizar esos dos cupones de descuento el cupón que vamos a encontrar en nuestra cuenta más el cupón instantáneo de la tienda de 2 dólares de descuento en 2 pero también están los jabones líquidos por si ustedes quieren llevarlos y por acá está mi recibo pueden ver que se aplicaron los cupones el cupón digital de 2 dólares para la rasuradora quedando por 85 centavos y también los descuentos de la tienda de 2 dólares para los jabones más el cupón de descuento de 3 dólares por el producto de la marca Palmolive pagamos un poquito más de nuestra bolsa pagamos 5 dólares con 35 centavos pasándonos por 35 centavos por esta compra aunque nos pasamos por 35 centavos pero tuvimos 9 dólares en descuento utilizando nada más cupones digitales manufactureros así que nos fue bien también ya que encontramos productos compras uno el segundo queda gratis y recuerden que para el día sábado está el cupón compras 25 y te descuentan 5 dólares y pueden agregar alguno de los productos que les mostré en la tienda y armar su compra para pagar menos utilizando los cupones digitales más este cupón de 5 dólares de descuento así que muchísimas gracias por ir conmigo a la tienda el día de hoy no se olviden en suscribirse a este canal y darle una manita arriba a este video como siempre les digo muchísimas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video y nos vemos en el próximo video